Ya se viene la fiesta del fútbol, la energía, la alegría, la pasión que se sienten, no tiene comparación, no se muevan de sus asientos, esta transmisión está a nada de comenzar, nos ponemos la pila, ¿les parece? ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un solo a pleno para disfrutar del partido, el marito que empieza el matador, les habla Fernando Palomo, comienza otro choque de la Superliga en Turquía. ¡Qué lindo juego, marito, el que se viene! Esto es una fiesta, Fernando, esto es fútbol y a nosotros nos encanta, por eso venimos y venimos contentos y vamos a disfrutar. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Un regalito para el rival. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Se viene atacando, no está solo. Inicia despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Gracias! 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 han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores a ver aquí, ataquen, vengan, vengan ahí se viene este avance con grandes posibilidades y esto no va a ningún lado, Isaac Dierko ahí tiene con quien apoyarse qué bárbaro, cómo se quedó con el balón y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro ahí está, de nuevo tiene la pelota va de nuevo con la pelota y va de nuevo con la pelota con su compañero atentos que la jugada sigue tapadón del arquero ahí termina la jugada parece se queda con la pelota después de la entrada han perdido la cimbomba y ahí va como el conejito mira, sigue y sigue, no para ya no tiene la pelota bien, abajo, ahora sacaron de manos brillante cambio de juego esta puede ser buena bueno, pelota le dio a Chica el portero neutraliza el ataque dio la falta, pero siga, siga, dice es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido y hasta acá llegaron con la posesión ahí lo dejó sentado al rival ahí está, ahí está y con estos disparos pretenden hacerle daño el árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte no, 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 no todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo atento que desde ahí le puede pegar atento que se viene tope el arquero y sigue el juego ahí no más, hasta ahí no más llegó el peligro los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado ahí se lleva la bocha tranquilo maravilloso acción defensiva fosigulam ahí está y puede ser esta puede ser una jugada una jugada fundamental fundamental en el partido de este córner se pueden adelantar se viene un cambio en este equipo va la pelota desde el córner a la olla pero lamentablemente no le sale ahí tienen el premio por la presión alta a ver si en esta se le da que bien le pegó marita si esa pelota hubiese entrado la volea hubiera sido espectacular se veía presionado en el fondo luego una fácil intercepción y si se lanzan a contraataque ahí viene lo hace sin problemas esa pelota si se quieren llevar la victoria este equipo Fernando va a tener que mejorar mucho en ataque gran presión en el ataque ojo a ver que hace ahora con la que tiene mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia ojo que el técnico empieza a mover el tablero córner al corazón del área saca la pelota después del córner gulam acá con este lo ganan mira como llegó ahí nomás a robar la pelota ojo que trae compañía ahí se quedan con la pelota ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa ojo que quizás lo vaya a amonestar hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido bien bloqueado eso fácil recuperación del balón y sigue con la pelota ahí se viene mano a mano con el arquero ojo ojo que caigó el arquero fenomenal con esta tajada piernas descansadas para encarar el partido el público siente que sus jugadores pueden llegar al gol llueve el córner al centro del área aquí la tiene puede ser la última jugada para ganar el partido si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción si lo clavan lo gana interviene bien pero la pelota sigue el juego y esto sigue gol y se ponen arriba nomás ¿será esto definitivo? la verdad esta final está siendo espectacular en esta repetición vemos cómo comienza la jugada qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino la manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol solo la empujó y salió a ver ya van 38 minutos de la segunda parte mira cómo ha quedado prometedor terminó perdida la pelota la bocha que vuelve al arco sin mayor problema ya no queda bocho por jugar Marito el equipo visitante lo está perdiendo eso sí por poco que un acierto puede caer en cualquier momento y faltando tan poquito todo puede suceder este equipo ha sabido marcar siempre esa pequeña diferencia en los momentos gol ya no ha quedado nada en el partido lo han empatado estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana o hasta entre semanas si hay partido porque realmente presionado que estaba y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas y consiguió el gol se juega ya el minuto 90 de este partido con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo toma la pelota en la suelta gol bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación el pase de Fernando fue espectacular y no podía desaprovechar esa oportunidad directamente y hasta acá llegamos final del partido victoria visitante la verdad que no le faltó ni le sobró nada con lo justito se llevaron la victoria será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio señores llegar al final del partido y marcar el gol y que tu equipo gane que alegría para todos la victoria Gracias por ver el video.